Soy legal Tu sangre de rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Yo no puedo engañar A quien me quiere bien Flora de ley Ese es el precio de mi vida Flora de ley Ese es mi justo valor Flora de ley Ese es el color de mis caricias Flora de ley Ese es el metal del amor Créeme Cuando estoy hablándote Habla mi corazón Y cuando entro en ti Y me pongo a morir Ya nunca soy más yo Menos mal Que tú estás mirándome Fiándote de mí Has elegido bien Has elegido bien Porque sabes que soy Oro de ley Que soy oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Ese es el precio de mi vida El amor El amor Oro de ley Oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es el precio de mi vida El amor El amor El amor El amor El amor